Música, maestro Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' colmo usa pollera cortita, que al meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se siente un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Ve como el bombón Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' colmo usa pollera cortita, que al meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Ve como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Ve como el bombón Bombón Muchísimas gracias a Tequelita que puso unas manitas de que le encantó Y dijo, bravo, gracias Tequila S reposada Shea, gracias Shea, que dices bravo y por estar aquí también Esteeman, bravo, gracias, gracias, de verdad Qué linda canción Y me aventó una flor, Esteeman, además de un micrófono, gracias por eso Aidecita puso un pajarito musical mientras estaba yo cantando Y Shea me dio muchos likes, caray, muchísimas gracias por ese detalle Shea, menecita, qué gustazo Y Tequelita puso una llamita bien cool Se saludaron Y en fin, estos son algunos comentarios También quiero agradecer Sus likes En primer lugar a Mango Segundo lugar, Buremi Tercer lugar, Gabi Cuarto, Shea Quinta, Olaya Fíjate, quinta Olaya Olaya Estás en quinto lugar aquí Aquí abajo, estás en quinto lugar En el cofre quedaste en quinto lugar Ándale, ándale Viva la madre patria Arriba la madre patria Coincidencia, eh Sexto lugar, Pedrito Séptimo lugar, El Cala Octavo lugar, Marisol Noveno, Mr. Bones Quiero una mención muy especial a Marisol que es aquí Hoy fue el noveno, pero aquí abajo En el mes Es el primer lugar de todo el mes Así que mil gracias a Marisol Es la ocho, perdón, Marisol Y el noveno Es Mr. Bones Que también está aquí abajo En la lista de abajo Gracias Mr. Bones Y Zorrito Zorrito se le agradece Muchos likes que nos dio Y estiman también Tequilita Ubaldina Gracias por estar aquí Y Carlos Carlos Gracias, gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos